11.34 minutos de la noche y lo prometido es deuda. Ya está con nosotros la periodista Carmela Longo para exponer todo lo que está sucediendo en este momento en el Estadio Monumental. Bienvenida Carmela. Gracias chicos, gracias por la invitación. Gracias también. Bueno, y otras informaciones que va a compartir con ustedes, pero yo creo que debemos iniciar con esta. Sí, bueno, esos videos que acaban de ver, se los pasé yo a Gerald, que me los envió alguien que está en el estadio y me dice que ya la situación se controló, que lo que pasó fue que llegó un grupo de gente con entradas y un grupo de gente sin entradas y llegaron tarde, ya había empezado el concierto y entonces nos los querían dejar entrar y se presentó todo este malentendido o esta situación que hubo hace un rato. Sin embargo, a la gente que tenía entradas, sí al final la dejaron entrar, la ubicaron, según me dicen, en un sitio donde no se ve mucho. La visibilidad era muy poca, era casi como la que teníamos nosotros ayer. En prensa. En un lateral de la tarima que no se ve muy bien, porque Yoli puede dar más detalles junto conmigo, que es una tarima netamente que hay que verla de frente para verla bien, porque tiene una pasarela y una cosa. Además de que el hecho de las personas que estaban en la zona frente al escenario se pararon encima de sus sillas. Además, entonces, pero ya eso se controló efectivamente cuando se presentó, digamos, este brote de la gente corriendo y todo eso, porque hay unos videos, no sé si ustedes los vieron, donde se ve la gente corriendo, es precisamente por eso. Pero las fuerzas, o sea, los grupos de seguridad actuaron, la policía, la Guardia Nacional, la seguridad privada, y ya la situación se controló. Además, por la hora creo que ya debe estar por terminar. Claro, porque comenzó a las 9 y 46, como apuntaba Melisa, fueron dos horas y media anoche. Exacto, entonces ya debe estar por terminar el espectáculo. Así que bueno, pero yo concuerdo con lo que ustedes estaban diciendo, yo los he estado oyendo allá afuera y es verdad. O sea, esto es un esfuerzo, no solamente de pagar al artista de hacer este montaje, porque es un espectáculo muy, muy grande para que se venga a empañar de esta manera. Claro, y eso se mella de alguna manera en posibles artistas que vayan a decir sí para venir a Venezuela, porque tú ves esos videos y tú no sabes cuál es la magnitud del evento. Tú no sabes si ocurrió al comienzo, al final, si el concierto se terminó suspendiendo. O sea, no sabes realmente qué fue lo que sucedió. Porque además eso en redes, bueno, eso se viraliza y eso queda ahí. Pero total, sí, y aparte que también estábamos leyendo algunos tweets en Twitter, siempre recomiendan que en estos casos se precise la fecha y la hora de lo que estás denunciando. Exactamente, cosa que no todo pasa. Pero fíjate que yo creo que hay tres punticos negativos que me gustaría señalar a propósito de lo que estás diciendo. Por un lado puede incidir en que artistas internacionales que estén negociando con Venezuela decidan cancelar cualquier negociación por ese tipo de cosas. Otro escenario, que artistas que están negociando con Venezuela aumenten o exijan unas medidas de seguridad diferentes y eso, por supuesto, como consecuencia, aumenta también los costos de producción y el costo de las entradas. Y el tercer punto negativo es que la gente, el público que va a este tipo de espectáculos, también diga, oye, ya va porque si tengo que enfrentar este tipo de situaciones, pues realmente no quiero correr arriba. Bueno, que fue un poco lo que pasó con Luis Miguel, cuando pasó toda esa situación de Luis Miguel, mucha gente no fue a Maluma por eso mismo, mucha gente que no había comprado entradas, que quería esperar hasta el final para comprarla, no la compró por eso mismo. Pero estás hablando de los retrasos en el... No, de todos los problemas que hubo en Luis Miguel, que sin ingresos. Bueno, por eso, por ejemplo, los retrasos para ingresar, etc. Por lo menos ayer fue sin mayor problema. En este momento están en la tarima del Estadio Monumental Servando y Florentino. Los hermanos primeras. Nos acaba de informar nuestra productora Nailu Hernández, viste, ella nos tiene a tono. Pero Nailu, es una bendecida y afortunada, porque yo ayer, desde que llegué a ese poliedro, hasta la una y pico de la mañana no tuve señal. ¿Cómo hacen? Es verdad. Me tienen que dar la forma. Nos pasa su teléfono. ¿Están cantando de sol a sol? ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué bueno! Pero Nailu nos avisó hace más o menos como, no sé, unos 15 minutos, que estaban lanzando bombas lacrimógenas. Entonces, tampoco hace tanto tiempo finalizó la situación. Bueno, no, y hay que ver también en qué momento salió el mensaje de acá y en qué momento se recibió el acá. Yo estaba terrible. Yo te digo, yo ayer estuve en comunicada horas. Sí. Además de todo lo que tuve que caminar, yo le hice reía porque primero tuvimos que... Tuvimos que caminar en plural. Primero tuvimos que caminar todo eso subiendo y después yo tuve que caminar todo eso bajando y más. Porque terminé en el mercado de coches donde nos atacamos. Pero muchas ganas tuyas de hacer cardiovascular a esa hora. ¿Y qué hacía? Me quedaba. No, y después llegar a la casa para meter los pies en la ponchera con saldillera. O sea, por favor. No, después llegar a la casa porque a las 5 de la mañana tenía que echar gasolina. Oh, Dios. Bueno, pero vamos a variar también el menú informativo. Pero ya va, para terminar el tema de Karol G, a propósito de Karol G, vi la semana pasada una reunión de todos los empresarios que están haciendo y bueno, determinaron varias cosas. Entre otras cosas que en algún momento, todavía no se sabe cuándo, van a empezar a... Orlando, tú te debes acordar de eso. Y cuando existía una asociación que se llamaba, creo que era Vera, Asociación Venezolana de Representantes Artísticos, que se destinaba a un porcentaje de los conciertos para ese fondo. Bueno, aquí lo van a rescatar, parece que va a ser del 6%. También, como se hacía hace unos años, van a exigir la presencia de un artista nacional siempre. Por lo menos de uno. El uno por uno. Exactamente, para que se cumpla y se le tiene que dar al artista, eso va a ser otra cuestión que también va a entrar en vigencia próximamente, se le tiene que dar el mismo peso al artista nacional que al internacional. Muy bien. En la promoción y en todo eso. Eso es un poco rescatar aquello que se hacía en los años 90. Lo que te iba a comentar, Lobo, que tú también te debes acordar, que muchas veces sucedía que anunciaban a un artista nacional y lo que hacían era pagarle, pero no dejaban que se montara la tarima. Y después, por otra parte, también sucedía que el artista, el equipo del artista internacional no permitía que el local utilizara... Eso es normalmente lo que es. Bueno, como en el caso de Luis Miguel, Luis Miguel no autorizaba tener telonero, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero en aquella época hubo una experiencia muy anecdótica de tu papá, el Conde, que como vino Gonzán Roses y ellos no querían, y en aquel momento sí era muy estricto tener un artista nacional en tarima, antes del internacional, estuvo el Conde del Guachá. Meli, pero en el caso de Luis Miguel, lo que pasa es que el cuatrista Héctor Medina fue presentado a las 6 de la tarde, cuando todavía el aforo estaba prácticamente vacío, pero sí fue nuestra representación por Venezuela. Ah, o sea, sí hubo. Ah, mira, pero mucha gente no se enteró. Nadie se enteró. Bueno, se están enterando hoy. Gracias por esa información. Ojalá que las buenas intenciones se traduzcan en buenos resultados. Podemos avanzar. Podemos avanzar con, yo después que me de los temas le dije a Neilu, no, pero ponme a Lila de primera, ponme entre las primeras, ¿no? Porque había mandado otro orden. No sé si lo interrumpo, no me importa. Porque es nuestra Lila. Que sí, que sí, que dice, por supuesto, si es Lila es Lila. Yo me voy a poner así para recordar a Lila. Ay, qué cómica. Cuéntame, cuéntame. No, porque le quiere defender su lado. Vela así por encima del hombro, cuéntame, Carmela. Cuéntame, Carmela. Bueno, no, tú sabes, Lila está aquí, está con sus retoños, con Liliana, con Lilibet, porque se van a presentar. Están preparando varias cosas, entre ellas una presentación, no es un concierto, no es un monumental, que yo creo que si Lila se mete en un monumental, no llena. Yo también creo. Yo no entiendo por qué a estas alturas un empresario, no, y la la cara de Orlando, en un empresario no ha pensado hacer un espectáculo masivo en el poliedro, pues, ¿me lo pasas tampoco? Sí, vale, el poliedro sí. Con Lila Morillo, porque además, bueno, canta, mantiene su belleza, mantiene sus facultades, mantiene su simpatía, mantiene todo. Bueno, están preparando un espectáculo que va a ser, que van a ser las tres, la morillera, juntas, creo, yo creo que eso no se ha presentado nunca, por lo menos en público. En Venezuela, no. Que yo, por lo menos que yo recuerde, que yo estoy trabajando, que tengo como dos años trabajando, ese es Orlando que tiene más. Si tienes como dos años trabajando, pero será en otra cosa que no sea el periodismo, porque ahí tienes un rato más, un poquito más que yo. Entonces, es la primera vez, pero también van a hacer una bioserie. ¡Eso! ¿Ustedes se acuerdan de ese libro que yo no sé, tiene como cuántos años? El que se le ha borrado a Ariane, ese de la computadora. Ajá, ajá, bueno, parece que lo volvieron a, lo rescataron, estaba en una nube, lo rescataron, y va a volver, y van a hacer una bioserie sobre la vida de Lila, por supuesto, aprobada por ella, por sus hijas, y van a empezar a hacer el casting para encontrar quién es la actriz que pueda representarla a ella, porque además tiene que tener una condición, que tiene que cantar, porque una de las exigencias que me contaron, está poniendo Lila para esto, es eso, que sea una cantante, que no importa si es conocida, si no es conocida, pero alguien que cante bien, porque imagínate, ya a estas alturas de subida no se quiere rayar. Ese casting va a estar muy difícil. Pero más difícil va a ser el casting para el puma, el copete. Oye, es que el puma es una lata. Pero lo que te iba a decir es que a mí me parece que lo más obvio sería que fuera Lilibert quien la interpretara a ella. Oye, es lo que me parece lo más obvio. Ahora, me interesa saber quién va a producir eso, porque sabemos el cuento. Miren, disculpa que te interrumpa, tenemos imágenes justamente de Servando y Florencia, Valentino con Karol G, vean, el momento. Ay, me encanta porque cambió outfit Karol G. Miren. Y ellos también. Los hermanos primeras. Ellos también están como mejor combinaditos, ¿no? Ay, qué cómico. Como menos Caja Fuerte. Yo me lo supuse porque Karol G en algún momento, cortesía de Nailu, ¿no? Estas imágenes. Yo me lo supuse porque Karol G en algún momento colgó en sus redes sociales cantando de sola a sola. Ah, sí, que ella estaba intentando hacer la huérquica. Miren, muchachos, yo quería compartir con ustedes una información. Hace algunos días nos preguntábamos después de la salida de José Gregorio García de la revista Ronda, quién iba a ocupar esta vacante. Y me confirmaron esta tarde que el primer nombre que colocaron sobre la mesa es el de nuestro colega Jason Rodríguez, que ya habrían tenido una conversación donde finalmente le proponían que ocupara esta vacante, que antes de José Gregorio García la ocupaba Maikin Jesús. Como sabemos, él es talento, uno de los conductores de Ronda TV. Y aparte, también lleva otras jefaturas de prensa, de concurso de belleza y tal, pero hasta ahora no hay una firma, no hay un contrato, una propuesta económica definitiva para que él sea el editor de la revista Ronda. ¿Y es verdad que te lo ofrecieron a ti, Jolie? Esto a propósito de unas publicaciones bastante descabelladas con las que me encontré, con las que me desayuné esta mañana, en la que aparentemente yo habría pedido tal cantidad de dinero. Bueno, primero, ahorita el 2 de abril voy a cumplir 17 años trabajando en el Universal. No he sido contactada por nadie del bloque de armas para hacerme, mira, quieres ser tú. O sea, sinceramente lo agradezco. Tenemos unas excelentes relaciones, colegas que aprecio, que quiero, en el bloque de armas, en las diferentes plataformas. Pero también yo creo que quien sus neuronas le hacen sinapsis es capaz de distinguir que esa publicación no tenía ninguna lógica ni ningún tipo de asidero. Y a mí me parece triste porque ni siquiera es una cuenta humorística, sino es una ventana para someter a la gente al escarnio, a la burla, al insulto. Pero en todo caso, Jason, si termina siendo tú el editor de la revista Ronda, acá en Sábado en la Noche va a ser uno de los primeros espacios en los que vamos a felicitar esa oportunidad profesional. Y si no es Jason, pues que sea otro colega querido, respetado, comprometido y entregado como los editores anteriores, mejorando lo presente que tenemos aquí, el señor Orlando Suárez. Pero tú sabes que yo quiero aportar a eso, no lo pasé en los temas porque se me pasó, pero quiero aportar a eso algo que está pasando justamente en el programa de televisión, que parece que va a haber otro cambio, otra reestructuración. En Ronda TV. En Ronda TV, porque hay ciertos problemas entre los conductores. Entonces no me parece descabellado que justamente en medio de esos rumores, donde parece que hay unos enfrentamientos entre las conductoras y no sé qué, surja. Ajá, pero ya va ahí, ¿a quién cambiarían? No sé si tanto como cambiar, pero sí parece que esta semana hubo un llamado como a botón porque hay enfrentamientos entre las dos conductoras, entre Vanessa Lymon, creo que se llama, y Natalia Monaster. Y bueno, obviamente Jason forma parte del tren de animadores de este espacio, que se transmite además en vivo. Uno podría pensar quién va a salir ganando en esos enfrentamientos que hay en Ronda TV. No sé, digo, no sé. Melissa, di la hora, ¿qué hora es? Sí, por favor, esta es la hora de decir la hora. Son las 11. Son las 11 y 47 minutos de la noche. Miren. En otras informaciones. Ajá, ¿qué otra información tienes por allí, Carmela? No es de esta semana, pero hace unos días, Amanda Gutiérrez tuvo un episodio de salud, afortunadamente no fue nada grave, salió bien, pero me contaron que pasó un día completo en una clínica porque parece que tuvo como un bajón, una cosa, no sé, le dio como una cosa de tensión, no sé, algo de eso. Entonces, por eso que ella estuvo desaparecida unos días de las redes, ella es muy activa en las redes. Total. Además es muy motivadora y todas las mañanas, buenos días, y con su café y sus cosas. Y bueno, parece que estuvo desaparecida unos días y era por eso porque se estaba recuperando. Pero desde aquí los mejores deseos porque ya está bien. Es el momento de volver a decir la hora. A las 11 y 48 minutos nosotros vamos a una pausa, una pausa comercial y volvemos con más de Carmela Longo aquí en sábado en la noche, sábado en vivo. Es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. El mejor día. El mejor momento. Cualquier cosa puede pasar.